En KeepCoding, nuestra misión es, a través de una formación y coaching efectivos y de máxima calidad, ayudar a las personas a mejorar sus vidas, para que sean capaces de abrir las puertas o puestos en áreas de alta demanda y de alto potencial de crecimiento en el sector tecnológico, para así reencontrar su satisfacción laboral y personal. Y en esta misión, los profesores son clientes fundamentales, no podría ser de otra forma. Para empezar, KeepCoding la fundó un profesor, Fernando Rodríguez, programador con más de 30 años de experiencia y profesor en temas de software de renombre internacional. Además, sigue formando parte del equipo de profesores en KeepCoding, en parte clases regularmente desde que empezamos en 2012. Entre sus pasiones está seleccionar, contratar y trabajar mano a mano y a diario con coordinadores, profesores y tutores, que no solo tienen que saber muchísimo, sino que también deben estar absolutamente comprometidos con nuestra misión. Esto nos asegura un equipo de seres humanos enormes y verdaderos cracks, no solo por lo que saben, que es muchísimo, sino por su compromiso personal para enseñar y con el proceso individual de aprendizaje de cada alumno, para ayudarle a conseguir sus sueños. En esta línea, uno de los requisitos ineludibles para trabajar como profesor en KeepCoding es ser profesional en activo de los contenidos que vamos a enseñar, además de tener pasión por la enseñanza y por compartir. Nadie aquí ha aprendido solo a base de libros ni viene a enseñar pura teoría, sino compartir lo que de verdad conoce y trabaja en su día a día. Porque formamos a profesionales actuales, listos para el mercado laboral y no a teóricos del tema, y te aseguramos que ser elegido para formar parte de este equipo como profe no es tarea fácil. Además, como profesores de la casa, probamos a diario nuestro propio veneno, es decir, no solo formamos, también somos formados constantemente. Por un lado, para enseñar a nuestros alumnos los contenidos de la forma más dinámica y atractiva, y por otro, para despertar en ellos y mantener encendida todo el tiempo su pasión por aprender. Porque trabajar en el sector tecnológico como un profesional de tecnología requiere actualizarse a diario, y si no hay pasión y purificidad constantes, no se consiguen los mismos resultados. Un ejemplo de que lo solemos conseguir es que, con frecuencia, antiguos alumnos nuestros, por su pasión, constancia y trabajo duro, ganan tanto a nivel profesional ahí fuera, en el mercado laboral, que vuelven a casa como mentores o profesores. Formar parte como profesor de Keep Coding significa que cada uno de nosotros comparte la misma misión, y eso hace que, para nosotros, enseñar y aprender sea pura dirección. Y, lo más importante, hacemos todo eso con un único objetivo, tú y tus metas profesionales, para ser tu mejor herramienta y ayudarte a conseguir el éxito personal que buscas. Nosotros ya estamos 100% comprometidos con tu proyecto de transformación laboral y personal. ¿Y tú? ¡Te esperamos!